Bachata Music Lovers Ven, vamos a platicar No entiendo nada Porque tu cambio no es normal Ven, dime que hay entre los dos Si todo es una mentira Vamos a aclararlo nuestro hoy Y aunque muy cerca estás Siento esta soledad Que nos arrastra un avisto de infidelidad Ya no me siento ser el hombre al que amas Si entre tu y yo El silencio nos separa Hoy no Si cuando estoy contigo Me siento tan sola No me besas, no me hablas Solo en silencio estás Si en nuestra cama solo existe un abismo Que ni siquiera nos deja platicar ¿Qué está pasando entre los dos? Ya todo está perdido ¿En qué momento nos pasó? ¿Qué nos dejamos de querer? Aquí todo está muy claro Que el amor Que el amor Se ha perdido Alexandra Ven, dime que está pasando entre tú y yo Si por mí no sientes nada, dímelo Si este amor Que un día vivimos Se terminó Y aunque muy cerca estás Siento esta soledad Que nos arrastra un avisto de infidelidad Ya no me siento ser el hombre al que amas Si entre tú y yo El silencio nos separa Si cuando estoy contigo Me siento tan sola No me besas, no me hablas Solo en silencio estás Si en nuestra cama solo existe un abismo Que ni siquiera nos deja platicar ¿Qué está pasando entre los dos? Ya todo está perdido ¿En qué momento nos pasó? Que nos dejamos de querer Aquí todo está muy claro Que el amor El amor Se ha perdido El amor El amor Se ha perdido El amor El amor El amor El amor El amor